Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Javi, querido, bienvenido por primera vez acá, ¿no? Así es, Silvito, muchas gracias por permitirme venir a hacer un poquito de lío. Un placer poder compartir con vos también este momento. Uno de los temas más importantes que ha ocurrido esta semana, si no el más importante una vez más, ha sido el tema de las lluvias. Otra vez, bien desparramadas en vastas zonas de producción pecuaria, también en zonas de producción triguera, que es lo que está necesitando, entre otras cosas, la Argentina de estos tiempos, pensando en la necesidad de dólares a futuro. Y otra cuestión, muy picante, habrá que ver cómo resuelve el Estado argentino, el gobierno en este caso, el tema de la suba de la hacienda en pie, que sin dudas va a tener repercusión en los mostradores y en las góndolas. En los próximos días, ya en algunos locales se está advirtiendo, hay una suba concreta en el precio de la carne. Un 20% se estimaba por estos días, al menos lo que veníamos observando, y hay que ver cómo repercute, si parte de eso lo absorben los carniceros o directamente eso se proyecta. Y hay que ver si hay algún movimiento más, a ver, o se queda quieta la plaza por ahí. ¿Qué es lo que proyectaban de acá a fin de año? Estaban proyectando estos números y se adelantó bastante. Tiene que ver con un faltante de oferta, de esto no hay duda, se venía anticipando. Hay un dato fundamental, que lo viene anunciando la faena del segundo semestre. De hecho, la faena de octubre marca una baja interanual del 15%, y esto, obviamente, con más platita en los bolsillos, el plan platita de cara a las últimas elecciones, significó un mayor movimiento en mostradores y góndolas, sobre todo el conurbano bonaerense. Creció la venta de carne, y esto determinó una mayor búsqueda por parte de los operadores de compra del ganado en pie, tratando de, con firmeza, con mucho más interés del que se venía viendo, buscar lo que no se encuentra con facilidad. La consecuencia inmediata fue la suba de precios, que es realmente impactante. Habrá que ver qué es lo que hace con todo esto la Secretaría de Comercio, cuya política más importante que ha esgrimido en todo este último tiempo es tratar de congelar el precio y sobre todo de los alimentos. Esperemos que no se le ocurra nada, sobre todo porque en base a las decisiones políticas que se ha tomado con relación al sector de ganados y carnes, es que tenemos en esta actualidad mucho menos oferta de la que se pensaba para esta época del año. De alguna forma, algunos se preguntan cómo interpretar estas señales de mercado, cómo interpretar lo que significa este aumento, si es una recuperación, si ya es un aumento concreto desde abril, que no se modificaban así de esta forma tan importante los valores. Pero me parece que no es cuestión de adjudicar a una suba porque se empezaron a flexibilizar quizás cuestiones que tienen que ver con la exportación. Sino más bien tenía que ir de la mano de todo el resto de los aumentos naturalmente. El sector campo empieza con estos títulos que nos trae Malena de los Ríos. Buen mediodía para todos y como siempre saben, este es el momento del resumen de lo que está pasando en el sector agroindustrial. Los principales títulos los ves acá con nosotros. La primera noticia que vamos a ver en pantalla tiene que ver con la mesa del LACE, porque lo que está buscando la mesa es justamente retomar el diálogo con el gobierno. Pensemos también en lo que pasó en las legislativas. Trece provincias se impuso juntos por el cambio, nueve frente de todos. Claramente hubo un triunfo por parte de la coalición opositora. Ahora, ¿cómo se para esta entidad frente al resultado? Bueno, dicen que no hay nada que festejar y lo que hay que buscar justamente es retomar que es un tema prioritario para la mesa del LACE y para todos los productores, que es el cepo a la carne. Vamos a ver en pantalla también una cronología de lo que fue el cepo a la carne. En primer lugar, el gobierno había dictado el 100% evitar las exportaciones de este producto, pero luego, con la presión justamente del sector del campo, a mediados del mes de mayo, el 50% se redujo. Después le sumó una cuota de 3.500 toneladas de carne destinadas a Israel y luego, ahora en octubre, 140.000 vacas viejas de faena que están destinadas al continente asiático, puntualmente al país de China. Sin embargo, la mesa del LACE cree que esto no es suficiente y buscará eliminar la intervención estatal dentro del sector agroindustrial. Ahora vamos a hablar acerca del trigo, que también lo habíamos hablado el programa pasado, con lo que respectaba a la campaña 2021-2022, y fundamentalmente el trigo va a dejar dólares para fin de año, va a dejar un saldo positivo, no va a sumarlos. Ahora hay que describir un poco el contexto de lo que está pasando en la campaña, que en los últimos días estuvo por un lado las altas temperaturas y también la falta de lluvias, que impactaron sobre las estimaciones que se habían realizado, generando una baja de 300.000 toneladas. Pero más allá de este escenario, hay que tener en cuenta que lo que se prevé en volumen de producción van a ser aproximadamente 20.000 millones de toneladas que van a permitir asegurar el ingreso de divisas al país. Y vamos a hablar para lo que es el mes de noviembre y diciembre de 630 millones de dólares, una suma realmente significativa y una buena noticia para lo que es la campaña de trigo 2021-2022. Ahora sí vamos a hablar del tercer título, que tiene que ver con la composición del Congreso Nacional. ¿Cómo quedó parado el campo frente a las elecciones legislativas? Bueno, de 14 legisladores que estaban afines a los intereses del sector agro, 10 de ellos se aseguraron una banca en el Congreso. Y de acuerdo al estudio de la Fundación Barbechando, 9 de ellos pertenecen a Juntos por el Cambio. Y uno, a Avanza Libertad, que es un nombre muy reconocido porque es quien lo lidera, José Luis Espert, es quien está dentro del Congreso y está afines a los intereses del sector. Y también algunos nombres reconocidos como, por ejemplo, Rogelio Frigerio, representando a Entre Ríos. Y algunos de los intendentes de las provincias. Por un lado, Pedro Galimberti, que también es intendente en Entre Ríos. Y por parte de la provincia de Chaco, como intendente de Coronel Dugrati, que es Juan Carlos Polini. Así que un 70% de los legisladores que se presentaron quedaron con una banca dentro del Congreso. Es una muy buena noticia porque pesan las decisiones que tienen que ver con posibilitar y facilitar a los productores su trabajo. Último título, vamos a hablar de un producto que es muy común en la mesa de los argentinos y lo están viendo en pantalla. La yerba mate, porque lo que se está buscando es impulsar el consumo per cápita, puntualmente en los jóvenes. ¿Y esto por qué? El Instituto Nacional de la Yerba Marte, redefiniendo algunos límites y cómo va a ser el planeamiento de aquí en más a justamente fomentar el consumo de este producto, delineó dos planes apuntando a los jóvenes. El primero se llama El mate en la escuela, cada estudiante con su mate. Que este título claramente lo dice. Junto al Ministerio de Educación Provincial van a buscar que cada estudiante pueda acceder a un kit y pueda disfrutar, por supuesto, y de esta manera se fomenta el producto. Pero el otro plan se llama Mate Rock 2021. En conjunto con el Ministerio de Cultura se van a buscar que distintas bandas locales y provinciales dentro de los festivales musicales promuevan a la yerba mate. Y esto va a empezar el 30 de noviembre, que es el Día Nacional del Mate en Posadas. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Javi, te voy a presentar a un amigo, ya lo conoces, el gran Pablo Adriani, que nos va a ayudar a entender sobre las cuestiones de los mercados de granos tan convulsionadas por estas horas. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Javier? Un gusto de verte. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Pablo, bueno, se conoció hasta por un hecho informal, no fue publicado oficialmente, la liberalización de algunos cupos de trigo y de maíz para la exportación. Pero muy poquitito. ¿Qué análisis haces de esto que está pasando? Y que, por supuesto, es materia de comentario en todo el sector, ¿no? Muy poquitito para los exportadores que están acostumbrados a manejar volúmenes de registros activos durante la cosecha y pre-cosecha. Pero te muestra que el gobierno, cuando aplica una medida restrictiva, ideológica, para que no se exporte más trigo, o no se exporte... Parece ser que el gobierno quiere que se hagan las cosas como ellos quieren, pero después, algún cranioteca del gobierno se da cuenta, pero escúchame, si limitamos las exportaciones, no entran divisas y no cobramos dólares. Ah, y ahí se dieron cuenta, entonces, como pasó con las DJB30 de maíz, que limitaban los registros de maíz a aquellos exportadores que tengan comprado el maíz con vapor nominado, dentro de los 30 días, que el capital sea rubio de ojos celestes. Entonces, con eso se dieron cuenta que no se registraba nada. ¿Qué hicieron los muchachos? Limitaron, perdón, anunciaron que liberan un millón de toneladas de maíz de la cosecha vieja, que por otro lado, ya está comprado por la exportación. O sea, si el gobierno va al sitio web del Minagri, del Ministerio de Agricultura, ve que la exportación tiene comprada 40,5 millones de toneladas y tiene registradas 39,5. Entonces, lo único que hizo fue la lógica. Entonces, fíjate como vos, una medida totalmente ideológica, sin medir consecuencias, sin medir consecuencias. Por citar un ejemplo, las restricciones a la carne, ustedes lo hablaron muy bien en este programa varias veces, le costó al país, al productor, al gobierno, mil millones de dólares. Entonces, vos te preguntás, esta gente está jugando a la Playstation con un joystick. Porque vos no podés entender que una medida de ese tipo cause tanto daño económico hasta el gobierno mismo, con lo cual se hace la conclusión de que el gobierno no le interesa para nada que el país avance, crezca, produzca y se manejan como que son los dueños de la estancia y cuando se dan cuenta que el agua para el mate está por hervir, ahí la bajan un poquito. Pablo, ¿cómo vamos de aquí a fin de año? ¿Cuál es el panorama para lo que es la cosecha? Ya estamos en un 10, un 15% y el ingreso de divisas. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que empezar a ver y lo que tienen, lo que están esperando que llegue? Mirá, la pregunta es muy atinente porque es anecdótico o no el ingreso de divisas. Lo más importante de todo es que Argentina depende el 99,99% del ingreso de los dólares por exportación. Y en el año que estamos cursando la liquidación de divisas superó en 12.000 millones de dólares a los registros del año anterior. Quiere decir que el gobierno recibió una lluvia de dólares de 12.000 millones más que el año pasado. Yo digo siempre que el gobierno está haciendo asado quemando dólares porque casi todo se fumó y las divisas del Banco Central están prácticamente en niveles mínimos y gracias, gracias que escuchen todos los economistas del gobierno, gracias a que hay trigo que se cosecha, que el productor invierte en tecnología, se van a liquidar entre noviembre y diciembre podemos poner 1.200 millones de dólares en noviembre, 600 en diciembre, 2.000 millones de dólares entre trigo, maíz y soja. O sea que nuevamente el sector va a salvar al gobierno, al Banco Central de no tener que tener una situación de divisas más que negativa. Por eso el gobierno se puede dar el lujo tal vez de coquetear con el FONDE, con la oposición y no llegar a ningún acuerdo en diciembre, sino patearlo para marzo. Con estos potencial 2.000 millones extra que recibiría el Banco Central de aquí a fin de año, ¿cuánto en su totalidad le estaría aportando el sector a las arcas del Banco Central? Porque el dato es impactante, vos hablaste de 12.000 millones de dólares más que el año pasado, pero ¿cuánto en total? Porque uno piensa y se rasca y dice ¿pero cómo? ¿Y nos quedamos sin dólares? Eso es lo que uno no entiende, o mejor dicho, el gobierno pudo hacer populismo estos últimos meses por lo más de 30.000 millones de dólares que ingresaron en esta cosecha y van a ingresar más porque nos queda noviembre y diciembre. Ahora, te doy la frutilla del postre. Entre soja vieja, maíz viejo y lo que va a quedar de trigo por vender enero, febrero o marzo hay tres aproximadamente unos 4.500 a 5.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta que el gobierno tiene suerte? Lo importante sería que ahora que hay una oposición independientemente de qué partido político sea, que pueda darle claridad a los números y certidumbre y que no se quemen los dólares porque el gobierno quemó los dólares. Un bien muy preciado que por supuesto el sector agropecuario es siempre el bombero de última instancia. siempre aparece el bombero que es el productor agropecuario y las empresas nacionales y multinacionales que invierten en el país como el productor no se lo llevan a una cuenta afuera. Pablo, un placer como siempre. Abrazo grande ante la distancia. Un gusto y un abrazo para todos. Saludos a Alfredo desde acá. Serán dados, serán dados. Esperemos que vuelva, ¿viste? Algunos dicen que estoy cerruchando ¿Vos realmente querés que vuelva Alfredo? Sí, sí, por supuesto. ¿Acá todos quieren que vuelva Alfredo? ¿Todos? Sí. Nos está comprometiendo, es la pregunta capciosa del día. Pausa, ya volvemos. Y en Del Sector Campo, Javi, vamos a hablar con una sommelier de yerba mate. ¿La tenías a esta? Y es un orgullo nacional, sin duda alguna. Es la primera. Es la primera sommelier a nivel mundial. Valeria Trápaga está para conversar con nosotros sobre algo que es pasión nacional. Yo diría hasta pasión regional si cruzamos el charco y hasta nos vamos a Brasil. ¿Cómo estás Valeria? Gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, un placer tenerlos a ustedes en casa. El placer es nuestro realmente. ¿Cuánto tiempo hace que sos sommelier de yerba mate? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo soy sommelier de vinos, vengo del mundo del vino, hace 21 años que estudié la carrera, ya pasó mucho tiempo, pero hace 20 que estoy muy enfocada en el tema de la yerba mate porque apenas comencé la carrera quise ir haciendo el paralelismo en mi estudio de todo lo que iba aprendiendo con el mundo del vino, llevarlo a la investigación y al análisis de la yerba mate. Así fue que cuando termino la carrera presento una investigación, presento todo lo que había estudiado sobre la yerba mate e investigado a quienes me tomaban de la Asociación Internacional de Sommelier y me dijeron tía, eran unos españoles, tía, esto es lo tuyo, deja el vino para otro momento y dedícate al mate porque yo con mi pasión y con mi amor por comunicar qué es eso que tomamos todos los días, ¿no? Porque los argentinos tomamos mate, los uruguayos, está muy incorporado a nuestras vidas, pero de pronto sabemos más, no sé, de café que no es una producción propia o sabemos más de quesos, de oliva que está perfecto que de algo que tomamos todos, todos los días de nuestra vida y que nos atraviesa a todos que es sumamente federal bueno, todo lo que pueda decir lindo de la yerba mate si me dejan hablar sigo. Ahora, si bien el que toma mucho mate ya ha tenido la posibilidad de vincularse con gente de la región como decía Silvio, la forma de cebar mate en Argentina es distinta a la de Uruguay, distinta a la de Brasil y de alguna manera nosotros calculo que cuando probamos mates de otros lugares nos llama la atención y eso para vos significó algo ampliar esos gustos y esas metodologías, esas técnicas? Sí, básicamente tiene que ver cuando empecé a investigar me di cuenta que en el hábito del consumo dos cosas influían muchísimo el tipo de agua que el mate la yerba mate se expresa en el agua entonces el tipo de agua modifica la percepción que vamos a tener de esa yerba por lo tanto vemos por ejemplo que en Uruguay el hábito del mate está más asociado a cebarlo con una temperatura algo más elevada pero eso está en relación como dije del agua que es un factor y el otro factor es el tipo de molienda el tipo de materia prima y eso va a influir claramente en esos cambios que hay de la forma de tomarlo y de cebarlo y que el consumidor lo ha hecho casi como intuitivamente ¿no? y ahora bueno es un poco lo que hago desde mi lugar de sommelier y catadora tratar de darle al consumidor ciertas herramientas para que puedan mejorar esa experiencia del consumo de la yerba mate planteaste dos aspectos la temperatura del agua que modifique el sabor y la variabilidad de la modienda vamos primero por la temperatura del agua ¿cuál sería la temperatura justa para cebar un buen mate? bueno esto es muy importante y es un hábito que debemos igual se está cambiando bastante ¿no? que debemos modificar para poder obtener mejor rendimiento de la yerba mate para que nuestros mates sean más ricos menos amargos menos amargos que tengan mejor final que no sean tan astringentes que los podamos tomar fácilmente y que además no nos hagan daño por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la temperatura correcta es entre los 20 a 25 grados por debajo del punto de ebullición no digo ni 75 ni 80 grados porque me pasó de estar dando charlas en lugares muy altos que el agua hervía obviamente mucho antes por lógica pero yo venía con el dato de esta zona de la pampa de estar al nivel del mar y bueno de pronto fui a un lugar mucho más alto y el agua a los 70 grados estaba hirviendo entonces para todos los consumidores que nos están escuchando la regla es entre 20 y 25 grados por debajo del punto de ebullición porque cuando el agua hierve pierde oxígeno y carbonatos y al perder oxígeno y carbonatos van a dar como resultado un mate amargo y con mucho menos rendimiento como decimos popularmente al mate lo quemamos a la hierba la quemamos y nos va a resultar feo y además nos va a hacer daño la otra era la molienda eso en función de lo que podemos consumir cuanto más se muele la hierba mate la hoja de hierba mate que es más amargo o menos amargo el mate ese es un buen punto la molienda influye directamente sobre la receta de la hierba mate no existe ni la planta suave ni la planta intensa lo que existe es una receta que va a hacer que si yo le pongo más menos polvo más menos polvo de hoja que ese es el bueno no es el monstruo de la hierba mate polvo de hoja que es buenísimo que es un componente sumamente virtuoso si yo le pongo más o menos polvo más o menos hoja fina más o menos hoja gruesa o más o menos palo según vaya modificando esos porcentajes voy a obtener hierbas más suaves más ligeras o más intensas lo que vos acabas de decir Silvio es muy interesante porque en general no es siempre pero en general cuando la hierba mate tiene una molienda más fina de más hoja fina y menos hoja gruesa tiende a ser un poco más intensa con más sabor pero también influye la procedencia geográfica o terroir que le va a dar a esa hoja más o menos sabor o sea es todo un mundo es un mundo apasionante y tan amplio como el mundo del vino y de otros alimentos una de las que me viene a la mente una pregunta es el material si bien cada uno tiene más afinidad quizás por calabaza por madera por vidrio silicona que ya me parece casi casi una falta de respeto pero bueno no vamos a ser tan tan exquisitos por favor pero bueno a la hora de evaluar imagino que buscan un material neutro pero a la hora de no sé si competir o certámenes porque están esos certámenes de mate ¿cuál es el camino o la sugerencia tuya personal? bueno para trabajar y para catar para analizar las muestras de yerbas que me llegan y de pronto cuando doy los talleres y hacemos catas comparativas para que el consumidor encuentre las diferencias entre distintos estilos de yerba usamos vidrio el vidrio es inocuo es higiénico y es lo que me va a transmitir de forma fiel lo que hay ahí adentro puede ser vidrio puede ser cerámica también también está bueno pero por supuesto que para tomar mi mate todos los días una calabaza pero hay una sola cosa que no se negocia que es la forma del mate la forma del mate es una sola sea de vidrio de madera de calabaza de lo que sea base angosta boca ancha yo necesito tener una gran superficie expuesta de yerba mate para como cebador saber manejar las cebadas y no regar el mate por ejemplo mojar infusionar solo la mitad y dejar la otra mitad seca para que cuando esa mitad que está infusionada pierda espumosidad pierda sabor yo avance con el termo sin tocar la bombilla este es nuestro estilo el argentino porque la masa de la yerba mate si no cambia y hilando muy fino organolépticamente cambio el sabor del mate si modifico la bombilla del lugar entonces con el termo voy cebando sobre la otra mitad que quedaba seca si el mate fuera al revés el de base ancha y boca angosta es tan poca la superficie que tengo para cebar que voy a regar el mate voy a mojar toda la yerba los primeros mates van a ser super intensos con mucho sabor los del medio zafan y los del final son una lástima interesantísima la charla lamentablemente se nos terminó el tiempo Valeria pero yo tengo una para la polémica quien sabe más de mate quien se va mejor mate el uruguayo o el argentino no 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 yo no entro en eso no entro en esa bueno pero me la tendría que jugar como argentina digo que el argentino pero la verdad es que a ver te voy a decir algo bueno de los argentinos somos productores de yerba mate tenemos la yerba mate nosotros somos los mayores productores los mayores exportadores que esta es una muy buena noticia para argentina y somos los mayores consumidores por cantidad de gente los uruguayos tienen algo que me copa que es que llevan el mate donde quiera que vayan ellos se la bancan andan con el mate para todos lados y los argentinos lo lindo que tenemos es que le damos sentido al mate cuando lo podemos compartir que es algo que va a volver a suceder pero el argentino tiene como una relación más pasional con el mate tiene que ver con el encuentro con el afecto con los amigos entonces eso es lo lindo de los argentinos y lo lindo de los uruguayos es que no les importa si tienen que entrar al banco subirse al colectivo con el mate y se la bancan y está buenísimo decretamos un empate gracias por la charla muchas gracias la verdad que fue fantástico gracias por la charla Valeria bueno gracias a ustedes por el espacio porque realmente el mate es patrimonio cultural y el próximo 30 de noviembre es el día nacional del mate así que agradezco que le hayan dado un lugarcito a esto que tomamos todos los días a vos gracias Valeria Trápaga sommelier de yerba mate en del sector campo retirá tu nueva Ford Ranger en Ford Camp concesionario oficial Ford número 1 en venta de pickups renovate haciendo negocio tasa 0% a 12 meses hasta el 25% del valor de la unidad tasa 4,9 a 12 meses hasta 1.300.000 pesos tasa 19,9 a 24 meses hasta el 40% del valor de la unidad visitanos en Moreno los polvorines y 9 de julio asesorate www.forcam.com.ar For Cam es tu camino a Ford y en del sector campo male tenemos que agradecer a Club Martino como nos atiende la gente amiga de Club Martino los sábados espectacular y toda la gente que vino hoy realmente bueno ya creo que no queda nada no queda nada no queda nada que tarde llegamos por eso de acá nos vamos a Echeverría al 600 a comprar más a San Antonio de Pado exactamente y como de costumbre también jugamos con las redes sociales habitualmente nos metemos en ella para ver que van diciendo los grandes protagonistas vinculados al sector agroindustrial recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer en todas las plataformas arroba del sector com de esa manera estamos en Twitter Facebook Instagram y buscamos su mensaje todos los sábados y nos metemos en Twitter como lo hacemos habitualmente para ver cuáles son los temas más importantes en esa red social exactamente Silvito y vamos a ver el primer tweet en pantalla que dice lo siguiente Luis Lacaya Pou nos vamos a abrir al mundo porque le tenemos fe a nuestros productores que tremenda frase ¿no? y es el gran debate que se está dando dentro del Mercosur Uruguay que trata de salirse lentamente del Mercosur porque cree en sí mismo y quiere empezar a atar acuerdos bilaterales con otros países por fuera del Mercosur pensando en que ellos son capaces el segundo tweet que vamos a ver en pantalla tiene que ver con Brasil porque Brasil exporta una tonelada de carne por cada 5 toneladas de maíz y Argentina en cambio uno de cada 40 ¿por qué se da esto Silvito? y porque Brasil entendió que hay que darle valor agregado a la producción de maíz a la producción primaria cuando se habla de agregado de valor y cuando se habla de que la carne es un producto primario estamos totalmente equivocados entre la producción de maíz y la producción de carne hay un enorme proceso productivo que emplea muchísima cantidad de gente eso es trabajo en este caso trabajo brasileño si Argentina quiere generar mayor trabajo en el ámbito local con la agroindustria lo puede hacer justamente apuntalando con políticas de Estado que lamentablemente no tenemos una mayor producción de carne carne de cerdo carne aviar carne porcina y la diría Javier Lauría cada vez más creciente carne ovina recordá estamos en todas las plataformas arroba delsector.com y te esperamos todos los sábados en del sector campo en del sector campo Javi tenemos el placer de recibir un tocayo tuyo que conoce mucho del sector de ganados y carnes me refiero a Javier Peralta hombre de la industria frigorífica y de la provincia de Córdoba además ¿República o provincia? Ah, es una buena pregunta ¿Qué haces Javier? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos ¿Cómo están ustedes muchachos? ¿Todo bien? Bueno, la dejó picando Javier te pregunto ¿Cómo se sintieron ustedes los cordobeses después de las declaraciones del presidente? Nosotros somos distintos ya desde los años 80 o 90 desde que nos gobernaba Eduardo Ángel Os que decía que éramos una isla a hoy que somos otro país ha pasado mucho tiempo pero siempre estamos en la picota con nuestra manera de votar pareciera que al resto del país no le gusta No al vicio desde aquí se gestó y se comenzó la reforma universitaria y luego también tuvimos el cordobazo que fueron dos hitos que cambiaron para siempre la historia del país Te pregunto por la carne el precio de la hacienda en pie la verdad que estamos conmocionados aquellos que indirectamente estamos vinculados con la actividad porque se esperaba una mejora en el precio no sé si de esta magnitud y no sé si en esta época del año ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes? Creo que todos esperábamos un reacomodamiento un sinceramiento de precios que venía bastante atrasado en los últimos meses no sé si pensábamos que se iba a dar en tan pocos días o de una manera tan brusca todos los años a esta altura del almanaque se produce este ajuste en esta oportunidad creo que es consecuencia de las restricciones que hubo los productores tuvieron mucho resquemor y mucha duda al momento de pensar si se ponía a engordar si mandaba recría respecto a la duración en el tiempo de estas medidas y a la factibilidad de luego de vender su hacienda y de conseguir un precio justo para su inversión bueno hoy estamos pagando esa consecuencia a mí me hubiese si bien me hubiese gustado que no hubiera ninguna restricción creía que la iban a levantar antes en el tiempo y no que iban a llegar hasta el final del plazo que se habían que habían establecido por resolución del 31 de diciembre hoy a la fecha que estamos ya es innegable que van a llegar al 31 de diciembre y para mí es un error que provoca cosas como esta que empieza a escasear hacienda y a subir el valor y por ende el efecto deseado de que la carne baje de precio no solo no se logra sino que aumenta de una manera acelerada Javier ¿crees que es en lo inmediato en que pueden llegar a tomar una decisión habiendo tomado nota de cómo se va a reconfigurar el congreso básicamente o eso lo empezaremos a ver a partir de los debates que se den 11 de diciembre en adelante? Tengo mis dudas respecto a si la nueva composición del congreso y del senado van a influir en este tipo de decisiones me parece que esto son más políticas del poder ejecutivo que de un legislativo me parece que se van a tomar un par de días o tal vez de semanas para ver cómo sigue evolucionando el precio en el mercado en base a eso tomar decisiones pero estoy convencido de que seguir prorrogando esto en el tiempo va a ocasionar dificultades mayores en cuanto a lo que precios se refiere si bien también tenemos que aclarar que no es únicamente la carne bovina la que está pasando por este sinceramiento de precios el pollo también ha subido por encima de la inflación porque no es que tengan que subir los productos por la inflación la inflación es un promedio de distintas subas de productos y servicios entonces no podemos decir la carne subió más que la inflación la carne es un componente más de los que se utilizan para medir la inflación este fin de semana fui a comprar pescado y realmente es increíble el precio que tiene el pescado y no vamos a comparar lo que rinde un kilo de pescado a la hora de preparar un plato para una familia que es lo que rinde un kilo de carne vacuna entonces la carne está cara si relativamente con que para mi la carne está barata pero a los que dicen que la carne está cara comparándola con que ¿cuál crees que va a ser el incremento que va a tener la carne? porque nosotros estamos analizando el incremento en la ascienda en pie pero no tenemos la dimensión de lo que puede llegar a impactar directamente en el mostrador o en la góndola ¿tienen un cálculo más o menos estimativo Javier? es muy estimativo pero va a rondar entre el 10 y el 20% y el carnicero se va a ver complicado para poder trasladar ese precio porque con la baja venta que hay en todas las bocas minoristas se les va a complicar para trasladar porque la primera reacción de la gente ante un aumento en escala de la carne si bien vuelvo a repetir todos los años sucede esto en esta época pero la gente la primera reacción que tiene es dejar de comprarlo por un par de días hasta ver cómo está el resto del mercado después la gente vuelve a la carne pero en los primeros días se hace muy duro estos valores que estamos viendo por estos días hablamos de un aumento de alrededor del 20% de hacienda en pie son el techo o vos crees que tendremos una modificación y para la fiesta más que un regalo tendremos un dolor en el bolsillo quiero creer que se está sincerando de golpe el precio no sé si arriesgarme a decirte que es un techo pero no sé cuánto margen más hay para que siga subiendo y que el frigorífico o el matarife abastecedor siga comprando la hacienda a ese precio porque cuando nos damos vuelta por más que convalidemos el precio de la hacienda cuando nos damos vuelta y miramos el mostrador de la carnicería de la carne que no se vende hay que ver qué pasa con eso se dice que la secretaría de comercio está muy atenta a todo lo que está pasando con el valor de la hacienda y de hecho hay rumores trascendidos que se han levantado algunos teléfonos a ustedes les sonó el teléfono de parte de la secretaría de comercio están pendientes de todo esto que me imagino son rumores que a ustedes también les llegan Javier ¿no? son rumores es el folclore que ocurre cuando suceden estos días de furia podríamos decir pero no me consta que haya habido ningún llamado de ningún tipo de ningún funcionario a ningún empresario del sector ¿ves quizás una posibilidad al día de mañana de trabajar de alguna manera para tratar de calmar estos aumentos por parte de la industria por parte de los productores por parte de los actores para licuar de alguna forma posibles aumentos a futuro que sean obviamente una necesidad del campo mira yo creo que por lo que te comentaba recién de la convalidación de precios va a ser la famosa ley de oferta y demanda si la gente convalida el precio en el mostrador no sé decirte cuál es el techo del precio de la hacienda cuando la gente no convalida el precio en el mostrador el precio de la hacienda va a tender a bajar o a mantenerse o a frenar la suba que está teniendo el otro día Javier le preguntaba al doctor Mario Rabetino titular del consorcio ABC sobre las restricciones que pesan sobre las exportaciones en la actualidad y él veía en el futuro hasta el cierre de mandato se animó a decir algún tipo de intervención sobre las exportaciones vos ves lo mismo o tenés una expectativa diferente a partir del año que viene yo no difiero con Mario pero si hago otra o sea no es que diga lo contrario que él él da la visión de cómo ve el mercado a futuro yo lo que digo es que no tiene sentido que siga intervenido porque si bien funcionarios salen diciendo de que no hay intervención y que no hay cepo si yo no puedo exportar lo que quiero en la cantidad que quiero donde quiero es porque hay una intervención y de alguna manera es un cepo y con ese tipo de medidas lo que estamos viendo ahora que en menos de una semana se dispara el precio de la hacienda y por ende el precio de la carne hoy el precio de la carne sube pura y exclusivamente por el precio de la hacienda no hay otro factor que incide en el precio un placer como siempre Javier gracias por estar no por favor muchachos que anden muy bien igualmente un abrazo Javier Peralta interesante la charla dejó muchos títulos sobre todo para analizar y repensar lo que se viene en materia de ganados y carnes Javi la verdad que es interesante el planteo que nos hizo y tendremos que entonces ver cómo llegamos hasta la carnicería te diría pausa breve ya estamos Black Bamboo Enterprises la nueva marca de un frigorífico histórico compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea manufactura y conserva planta buguesa provincia de Santa Fe en del sector campo compartimos como de costumbre ganadería en un minuto es impactante y se ha adelantado a los tiempos la suba del valor de la hacienda en pie que por supuesto se ve reflejada por estas horas en los mostradores y en las góndolas haciendo impacto en los diezmados bolsillos de los consumidores promedios en la Argentina esto tiene que ver con intervenciones que en su momento limitaron la capacidad productiva y con lo que refleja como saldo el estado comercial y fundamentalmente financiero de los establecimientos de engorda corral que son los que están más capacitados de poner hacienda a disposición de la demanda de manera instantánea estamos hablando de una capacidad de encierre de apenas el 60% y con faenas que vienen cayendo determinó una mayor demanda un incremento en la demanda desde finales de octubre a esta parte por una cuestión política de inyectar un poco más de plata en los bolsillos de los consumidores una corrida que elevó el valor de la hacienda en pie destinada al consumo interno en torno del 22% y ahora en del sector campo la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista de siempre Julio Butet que nos habla acerca de toda la información actualizada sobre la carne los precios el mercado de Liniers todo a continuación bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina el consorcio de exportadores de carnes argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial el bife argentino consorcio ABC nuestra carne al mundo como adelantamos en las últimas semanas el mercado de Liniers tuvo una evolución de precios debido al faltante de hacienda terminada que hay a nivel nacional que sorprendió por lo violento que fue en los últimos días y por el porcentaje de aumento que se esperaba de aquí a fin de año o incluso para algunos operadores hasta febrero marzo del año que viene en una semana la evolución de la hacienda en pie fue de un 20% y esto ocurrió de los 215 pesos el kilo del animal en pie a los 250 260 marcando esa evolución de un 20% que les decía que se va a ir trasladando y ya se trasladó a buena parte en la última semana a los mostradores habrá que ver cómo reacciona la demanda a la hora de ir a comprar a su carnicerío de confianza y encontrarse con que los cortes de valor como pueden ser el asado y el vacío pero bueno por ejemplo también hasta el roast beef o cortes como paleta o algunos otros como cuadrada para milanesa están muy cerca o sobre los mil pesos en promedio desde esta semana por ahí es por donde nos indican los compradores de este mercado que incluso algunos tienen carnicería van a empezar a quedar los precios con valores más económicos desde los 700 750 hasta 800 pesos promedio de mil para los cortes intermedios y para los cortes de más valor 1200 1300 o incluso en algunas carnicerías boutique hasta 1400 pesos el kilo de lo que puede ser un lomo un pelleto o incluso un ojo de bife o un bife de chorizo amigos esto fue del sector campo Javi un placer servito gracias hasta la próxima que tengan un excelente fin de semana chau